¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz día y hoy venimos con la continuación del video que ya intentamos una vez comprar un Toyota Supra MK4. Para los que no lo saben, aquí en Tunnel Garage reparamos carros, los compramos destruidos, los arreglamos, así fue este MK4, así fue este GTR y muchos más que hacemos. Y en ese episodio intentamos subastar para comprar un Supra que estaba quemado. Sé que estaba quemado, estaba bastante deteriorado, fue mucha irresponsabilidad, hay que hablar del tema de la irresponsabilidad de mi parte, por intentar subastar ese carro. Y bueno, muchos también me comentaron, gracias a Dios que te lo quitó el otro tipo, que no lo ganaste, etcétera, etcétera. Y luego de que perdimos la subasta, también vimos comentarios que mucha gente quedó esperando el a menos que, que pasó con el a menos que, que estaban esperando. Que al final, si hiciera algo para conseguir un Supra MK4. Fuimos timbados, timbados, embaucados, fuimos embarajeñados. Entonces, muchos comentaron, quieren un Supra MK4, quieren un Supra MK4 en el canal, restaura un Supra MK4. Y el video gustó mucho, tuvo mucho hype. Pero, la realidad del Supra es que, primero es costoso, y segundo es muy difícil de conseguir. Y si lo consigues, a ver si te lo quieren vender. Esa parte que digamos la más difícil, parece que está solucionada. Luego de que hacemos este video, donde intentamos subastarlo, y toda la cosa que se perdió y no se pudo lograr, me escribe un gran amigo, Said, que una vez le tunee un Prelude Turbo, y ahora está metido en el mundo del Drift, y no sé qué. Y él me dice, hey loco, yo sé donde hay uno. El tema es que, no lo venden. Por un demonio, lo que faltaba. Pero, me dice que si es para él, que se le va a dar un buen uso, él puede llegar a convencer a esta persona de que venda el Supra. Entonces yo le digo, ok, vamos a ver, me envía las fotos, y esto es lo que yo veo. Ok, la primera foto que me envía, lo primero que veo aquí haciendo zoom, es un cáncer de óxido en el techo. Pero, si arreglaron el carro de Hans, y por cierto, pronto viene el carro de Hans, pienso que pueden arreglar cualquier cosa. No le tenemos miedo al óxido en Tuner Garage. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Y no es algo que me lo dijeron, no es algo de que es mito, no. Ya yo fui, ya yo vi el carro de Hans y ya... Me quedó un poquitico la parte de atrás, pero es mínimo. Es mínimo. Esto es súper sencillo al lado de lo que era el carro de Hans. Viendo así, veo también que es timón derecho. Veo que puede que no tenga el vidrio del lado del piloto, porque viendo, haciendo zoom, viendo la tapicería, la tapicería está toda quemada por el sol en ese lado. Es decir, que eso tiene rato a la intemperie llevando sol y lluvia. Digo, no es que esté en la mejor condición, pero tampoco es que el quemado estaba impecable, ¿no? Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? No sé si el retrovisor está roto o está recogido, pero ahí está. Aquí vemos otra foto. Vemos en el maletero, tiene otro pequeño óxido. Pienso que se puede salvar. Hay que sacarle el vidrio y alegrar eso. Le quitaron el alerón. Tiene un pequeño golpe. Bueno, aparte de oxidado, también tiene un choquecito atrás. No tiene la tapa de la gasolina y está medio doblado ahí la chapa donde se le echa la gasolina. Tiene la luz rota de atrás y creo que no hemos llegado a la peor parte. Vemos otra foto donde ya se ve el culo completo del carro, la nalga completa del carro. Y bueno, por lo menos el maletero se ve bien, la otra lámpara se ve bien, la parte de atrás se ve bien, a exención del cáncer que le vimos allá arriba. El carro está tirado en la arena en un monte. O sea, literal, me enviaron la foto, el monte y el supra atrás. Otra foto donde se ve el monte. Ya aquí vemos que no tiene rueda delantera. No tiene side gear a los lados. Pero digo, vemos que alante no tiene guardafango y no tiene motor. Y tiene un golpe en el lado del guardafango del lado del piloto y está desplazado hacia adentro. Pero yo hablé con chapisteros y me dicen que es mejor enderezar a quitar lata quemada. Que no sirve. La lata sirve, pero hay que enderezarla. Y digo, como compramos este supra, así. Eso también no le tenemos miedo. Hemos rescatado cosas peores. Ok, aquí vemos la parte de adelante y marco del radiador se ve bastante bien. Tiene fusilera, tiene el envase de limpiavidrios, tiene cableado, tiene líneas del aire acondicionado, tiene la dirección del power steering y tiene un crossmember que se ve un poquito oxidado desde aquí. O si no, muy lleno de arena. Está un poquito lleno de arena por todos lados. No tiene motor, no tiene transmisión. Las lámparas delanteras están feas, eso hay que cambiarlo. Pero el marco no se ve mal, el marco del radiador. Yo prefiero, creo que el chasis está mejor que el del quemado. Lo que es que el quemado tenía motor, tenía transmisión, tenía manifold. Ok, vemos el otro lado del supra y sí tiene tapa de motor. Lo que es que la tapa de motor tiene como media pulgada de plastobom body filler. Esa tapa creo que hay que cambiarla. Pero bueno, algo hacia ahí. Guardafango. Tenemos guardafango. En términos de guardafango, tenemos un guardafango, pero está golpeado. Se parece como cuando Han me golpeó la wagon que me la chocó en el guardafango. ¿Cómo te atreves? Más o menos así fue el golpe. Tenemos frenos de este lado, del lado del copiloto. Tenemos frenos y hasta un cubre polvo tenemos. Tenemos, se ve que como en el lado donde fue el golpe, sí faltan bastantes cosas. Pero de este lado que también fue un golpe, pero no un golpe tan... ¡Hala, vaina! Tiene tres choques este carro. Ok, pasamos al interior y en el interior vemos su tablero. Consola del centro creo que no tiene. Vemos el plástico que va abajo del volante. Eso es bueno. El piso se ve bien, no como el carro de Han. Se ve mejor que el carro de Han. Era manual parece, pero parece que le falta un pedal. Porque el pedal del freno está pequeño y le falta el del clutch. Debe ser que se lo quitaron. Tiene bastante arena en el tablero, pero tiene sus relojes. Tiene su llave, eh, tiene su llave. Mira ahí, tiene su llave. Y es volante a la derecha. No hay volante. En términos de volante, no tenemos volante. Y veo como una silla de atrás. Sí, hay una silla de atrás ahí. Hay como una otra lámpara ahí. Ok, aquí una foto con la puerta abierta. Y efectivo, veo toda la tapicería destrozada por el sol y el agua. Pero de resto ahí no se ve tan mal. Esa tapicería se puede salvar. Hay que mandar a tapizar. Vemos un plástico en el borde. Y bueno, el borde del chasis también se ve como con un golpecito aquí abajo. Y tiene un poco de... Ah, el vidrio sí lo partieron. Ya veo restos de vidrio en el piso del carro. Así que el vidrio... No tenemos vidrio. Necesitamos vidrio. Ok, más interior la parte de atrás. Vemos el asiento de atrás. Que sí está unas latas que parecen como unos guardafangos de moto, qué sé yo. En plásticos de la parte de atrás, los plásticos internos se ve completos. Se ve que tiene hasta el techo y todo. Y el vidrio de atrás con un papel ahumado que tuvo mejores días. Y otro plástico... Ok, esto que está aquí es el plástico interno del maletero. Ahí se ven grandes. Creo yo que es el plástico interno del maletero. Si no me lo dejarán en los comentarios, estoy equivocado. Pero no tiene el plástico interno del maletero de ella de fondo. Así que sí creo que sea eso. Ok, aquí está el lado donde le falta la rueda. Y veo bastante óxido en los brazos. Pero los brazos de suspensión, eso es lo más probable que hay que cambiarlo. Es el que exactamente este se ve doblado. El amortiguador se ve doblado. Pero el chasis... Bueno, sí vimos en la foto anterior que el chasis estaba doblado. Amortiguador, brazos, todo eso hay que cambiarlo. Cuando hay terminal, puede ser que la cremallera incluso esté mala. Ok. Ya no sé qué está mejor, si este o el quemado. La parte del frente... Tiene su refuerzo. Por lo menos adelante sí se ve que nunca ha sido golpeado. Tiene un golpe lateral. Y del otro lado veo que le falta Syskir. Syskir. Y tiene un ring de... ¿Nissan? ¿Por qué tiene un ring de Nissan? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo harías? ¿Por qué lo harías? ¡Uy! Lo que le gusta a Hans. Bastante óxido. Ahí Hans, ¿ves? Bastante óxido en el borde del vidrio del otro lado. Ay, qué delicia de chupelupe. Quisiera estar saboreándolo ahora. Es un buen, buen, buen proyecto de Tunnel Garage. ¿Por qué? Porque tiene el vidrio roto y no tiene motor. Así que cumple todos los estándares. Vidrio de atrás tenemos. Vidrio de atrás laterales de ambos lados. Sí tenemos. Vidrio de la puerta del piloto. Del copiloto. No lo sé. Pero la del conductor sí sabemos que no tiene. Ah, no, sí, mira. Tiene vidrio de la puerta del lado del copiloto. Y la del conductor es la que está mal. Ok, entonces necesitaríamos nada más vidrio. Del conductor y el delantero. Sabemos que el delantero no es necesario. Todos nuestros carros tienen el vidrio reventado. Así que... Pero ese está bien, bien, bien reventado. Ahora. Esto es una posible compra. No está confirmado, pero está. Sabemos que no lo tienen en venta. Así que está bien guardado. Pero dicen que si es para el canal, puede ser que lo vendan. No hemos hablado de precio, pero está la posibilidad. Entonces, señores. El dueño podría estar abierto a venderlo. Solo con la condición de que se haga en el canal, por supuesto. Porque va a ver que si lo rescatan. Lo que me imagino que en su mente pasa es. No se lo voy a vender a cualquier wannabe. Que diga, ay, quiero un Supra. Tengo poquito dinero. No sé cuánto le podrán ofrecer con eso. Digo, si ve mi video que ofrecí. 17 mil dólares por ese quemado. Ojalá que no lo haya... O si lo vio. Quedé como un tonto anoche. No, el que lo vio fue Zahid, mi amigo. Y el tipo que está vendiendo el Supra. Puede ser que no lo haya visto. Porque si lo vio, creo que me lo va a vender bastante caro. Ya valió madre. En fin, algún Supra fan, Supra kid. Que diga, tenga, no sé, dos, tres, cuatro mil. ¿Cinco mil dólares? No sé cuánto puede costar ese chasis. Y diga que lo va a arreglar. Y al final se queda corto el presupuesto. Porque se ve que hay que meterle plata. Entonces. Entonces, hablando de dinero. No tenemos fondos. Vamos a hablar en lo que es la parte de la irresponsabilidad de mi parte. Lo que fue subastar por ese Supra quemado. Yo me dejé llevar. Yo me dejé llevar por la emoción de traerles un Supra al canal. Y un Supra así. Que la gente diga que no. Que eso no se salva. Busqué videos de Supra que han restaurado. Que han estado en ese estado. Y tienen millones de visitas. Más de 20 millones de visitas. Y yo dije, wow. Con 20 millones de visitas. Yo fácilmente puedo subastar ese carro. Y hacer la serie. Pero. La verdad es que nada nos va a confirmar. Y ratificar que tengamos 20 millones de visitas en un video. Si, pasamos un millón de visitas con el video del RX-7. Pero digo, con los demás no. Es el único video que tenemos arriba de un millón de visitas. ¿Qué pasa? ¿De dónde yo tenía el dinero que quise usar para esto? Ok. Yo les dije que tenía 10 mil dólares. No lo sé. Tú dime. Los que me siguen en Instagram. Saben que. Yo vendí mi Dyno. En 10 mil dólares. Sé que muchos en este momento estarán pensando lo irresponsable que soy. Que estaba dando el dinero de mi Dyno. Que se supone que debo poner más dinero para comprarme otro Dyno. Muchos saben el tema que tuvimos con el Dyno. Borrón. Cuenta nueva. Aquí está el video. Si lo quieren ver. Pero ya yo no quería tener nada que ver con ese Dyno. Y lo vendí barato. Tengo que poner más o menos el doble un poco más de ese dinero para poder comprar el Dynojet que yo quiero. Entonces ese dinero en teoría no lo debería tocar. Estoy de acuerdo contigo en teoría. En teoría. Más incluso porque todos saben que el Dyno lo usamos mucho para los videos, para las pruebas, para los proyectos, etc. Y ahorita no tenemos Dyno en este momento. Entonces fue una responsabilidad muy grande en realidad. Y aparte de esa irresponsabilidad tan grande. Fui y le dije a un amigo que si me podía prestar 5 mil más. Tú eres idiota. Y aparte de esa irresponsabilidad tan grande. De que ya teníamos un presupuesto de 15 mil dólares. Metiéndome en más deuda de las que ya tengo. Y sacrificando mi Dyno. Le metimos 2 mil más. O sea, fue... No, fuera. Impulso de idiotés. No resiste. Espero leer sus comentarios del regaño que me van a dar por la irresponsabilidad de querer dar tanto dinero por ese proyecto. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Pero lo hice ciegamente porque... Me dejé llevar. Me dejé llevar. Muchos me pusieron gracias a Dios que no lo compraste. Y bueno, gracias a ellos ahí. Los accidentes no existen. Entonces, la verdad, no tenemos tanto presupuesto de forma responsable para gastar en un Supra. Aparte de que tenemos este proyecto que no se ha vendido. Estamos que por empezar la temporada 2. Tenemos el R8 que estamos hace rato tratando de venderlo. Para los que no lo saben, hicimos un R8 Super Charge en el canal. Y ya tiene que irse, pero no ha salido a la venta. Si yo pudiera vender ese R8, ya créanme que ahí sí iría directamente por ese Supra. Pero no he vendido el R8. No he vendido esto. Estoy vendiendo mi Ford Ranger. Que se supone que lo que agarra la Ford Ranger es para completar para el Dyno. Por si acaso, aquí está el número de pocho. Por si alguien está interesado en el R8, en el Supra o en la Ranger. Incluso hubo un tiempo que estuve vendiendo mi Raptor. Pero al final, no, ese es mi Raptor y ese es mi carro de diario el que uso todo el tiempo. El GTR no se va. Bombastic side eye. Por si acaso. Más te vale marrona. El Porsche no se ha ni terminado. Y hay que probarlo y hacerle muchos videos y terminar toda la serie antes de ponerlo en venta. Entonces, ahí sí está un poco más apretada la cosa monetaria para poder tener un Supra. Y justamente cuando ya yo recapacito en la irresponsabilidad que tuve, me llama Zahid y me cuenta de esta carrocería de Supra que están vendiendo. Me tientas, me tientas, hagámoslo. Para los que pregunten por el timón derecho para entrar a Panamá y toda la cosa, el carro tiene que entrar como exhibición. Y no puede estar rodando por la calle, pero puede entrar y pudiéramos hacer la serie y no habría ningún problema. Y llevarlo para la pista, por supuesto. Llevarlo a eventos, nada más que en remolque, ¿no? O una vueltica por aquí cerca que nadie se entere. Ahí es donde tengo que tocarle el siguiente punto. Vi muchos comentarios de gente que dice, yo hubiese puesto para la subasta, hubieses hecho la subasta en vivo en Twitch para que la gente también donara, no hubiésemos perdido el Supra, esto y lo otro y esto y lo otro. Pero por favor, compartan, compartan. Vi varios comentarios de gente que quería apoyarnos para traerles un proyecto de Supra MK4 y ahí es donde viene la cosa. Yo les aseguro que voy a intentar traerles un Supra MK4. No sé si va a ser este que nos enviaron de Zahid. Está disponible, hay que negociarlo, hay que ver lo que es, pero voy a tratar de hacerlo pensando bien las cosas. No como lo hice con el Supra quemado, no. Pensando bien las cosas y viendo hasta dónde da mi presupuesto y mi alcance. Porque después al final, si me administro mal, no voy a terminar este, no voy a terminar el Porsche y no les voy a poder seguir trayendo el contenido que les gusta. Entonces, si alguien quiere aportar una donación, así sea, no sé, 10, 15, 5 dólares, no sé. Hay gente que incluso dijo que podía dar más. Pueden escribirme a TunelGarazTV o mi Paypal directamente es TunelGarazTV.com. Es el mismo correo, el mismo correo que me pueden escribir para averiguar de donaciones para ver esto o también para hacer las donaciones por Paypal. Eso sí, pongan en la descripción para el Supra. Uno los va a apuntar aparte a cada uno. Y, ¿qué podríamos hacer con esto? Bueno, dependiendo de cuándo se recoja, las donaciones que vengan, podemos hacer un homenaje a todos los que donaron en el carro. Así como hicimos con el GTR, que una vez me donaron para comprar los turbos, que son los que tienen ahorita puestos, por cierto. Y, por cierto, logramos los 9 segundos y todo lo que prometimos a la gente con eso, ¿no? Y, también, dependiendo de la donación y lo que se haga, pudiéramos hacer algo más diferente para las personas que donen más. No hemos metido mucho merchandise. Sí sacamos, teníamos camisas, gorras, etcétera. Pero el tema de envíos hacia afuera es bastante protocolo, es un problema. Pero, bueno, ya en tema de donación, o sea, sabemos que si alguien dona 50 dólares, una gorra no vale 50 dólares. Pero queremos, por lo menos, retornarle algo y, por supuesto, hacer la serie en nombre de todos los que hayan donado. O, bueno, algo se nos ocurrirá en el camino. Entonces, si eso da, la carrocería se va a comprar. ¡Escúchenme todos! ¡Dente un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Como tú digas, papá! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Cállese y tome mi dinero! Entonces, lo que es esa carrocería que les acabo de mostrar, sí la quiero, sí voy a buscarla, voy a hacer todo lo posible de comprarla, pero cualquier donación nos ayuda a que sea más rápido y se asegure más rápido. Es más, yo puedo comprarla hoy, pero no está en Panamá. Hay que cuadrar todo el envío, toda la cosa, importaciones, etcétera, y se va a dinero. Aparte de eso, si vamos a hacer un Supra, tiene que ser con 2JZ. ¡Chau, chau, chau! Y no con cualquier 2JZ, tiene que ser el 2JZ Twin Turbo el que es, el cabezote que es, porque tiene que ser legendario. Buscaríamos, yo diría que por lo menos mil caballos, podría ser 800 a mil, por ahí. Hay que forjarlo, hay que hacer varias cosas, hay que traerles un proyecto de calidad, y lo que siempre han querido, un Supra MK4 2JZ 1000 caballos. No estaría nada mal, pero hay que gastar. El motor es caro, ¿a dónde se lo pones? Hay que hacer una transmisión que aguante, diferencial que aguante, cableado. Hay que, por supuesto, primero reparar la carrocería, los detalles, buscar lámparas, tapa, guardafango, defensa delantera, size gear del alerón, reparar los óxidos, o sea... ¡Diablos, señorita! Se puede hacer, hay que asegurarlo primero, pero lo demás puede ir viniendo poco a poco. Pero, hicimos este video más que nada por los comentarios que vimos del otro Supra, del otro video del Supra quemado, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale, y voy a intentarlo con todo, traerles a ustedes ese proyecto que tanto anhelan. La misión Toyota Supra MK4 comienza hoy. Hijo, una vez que empiezas, no puedes interrumpirlas. Significa un compromiso total. Cuando andas en el camino, no puedes dejar el camino. Y, si te gustó el video, por favor déjame un like, comenta y comparte qué te parece, qué te parece este Supra que acabamos de conseguir. Otro, no lo están vendiendo, no lo tienen guardado, pero, digo, es un Supra. Pienso que no debería esperar tanto para actuar. Voy a intentar comprarlo. Cuando los compre, si es que se compra, les haremos un video, pero, voy a hacer todo lo que pueda para lograrlo. Y muchos saben que cuando me propongo algo, es porque lo voy a hacer. Le metí un motor de Honda K20 a un Porsche. O sea, vamos a darle. Nos vemos a la próxima. Yo soy el chamo Tuning, y esto es Tuner Garage. Chau.